El secretario del Interior, Leonardo Gómez Acevedo, se refirió al retiro voluntario de las personas que desde hacía 24 días ocupaban los cambuches al frente de la Alcaldía de Barranca Bermeja tras ser desalojados de la invasión Brisas de Pertilizantes. Bueno, realmente se articularon a través del Ministerio Público un mecanismo de diálogo con las personas que estaban ocupando el frente de la Alcaldía Distrital, se les puso de presente la situación, se hizo una caracterización, se pudieron identificar finalmente 37 familias que están en pobreza extrema y para eso a través de la empresa de desarrollo urbano de Barranca Bermeja se va a generar una alternativa para la consecución de un lote y generar un proceso de autoconstrucción. El funcionario explicó para Enlaces Noticias lo que será el seguimiento de los acuerdos pactados con esta población, seguimiento que contará con la vigilancia del Ministerio Público. Bueno, estaba claro que antes estaban en otros lugares también, entiendo que retornaron a los lugares de donde provenían. Tenemos el compromiso de la mano del Ministerio Público de hacer el seguimiento, el acompañamiento, la disposición del recurso para la vigencia 2022 y poder darle cumplimiento a lo pactado. Con la caracterización lograda con esta población, se espera que Eduva pueda darles la solución de vivienda digna que ellos reclaman. ¡Gracias! ¡Gracias!